Amores Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleve el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el rebolino. Amores que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Música Espejos tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Amores que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Música 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 Música